Hola amigos del canal, un gusto saber de ustedes, bueno el día de hoy me he venido para acá a buscar al maestro Carlos Durán, él nos va a responder algunas de las preguntas y un tema muy controversial, que es la flexibilidad, pues el día de hoy él nos va a ayudar mucho a saber un poco más de la flexibilidad con relación a los instrumentos de viento, a la trompeta en especial y en qué nos ayuda, qué podemos hacer para trabajarla y pues bueno sin mediar palabras nos vamos a ir directo con el maestro Carlos Durán para que sea él quien nos explique. Buenos días maestro Carlos Durán, un placer estar nuevamente contigo, mira que estoy muy contento con esto, el día de hoy vengo a preguntarte porque tenemos un tema bien amplio, la flexibilidad, a ver maestro acláranos un poco esa duda de qué es la flexibilidad en relación con la trompeta, a qué nos referimos con ese nombre, yo diría que la flexibilidad es la facilidad para movernos en intervalos melódicos, estos intervalos pueden ser de tercera o mayores, es decir por ejemplo como podemos mover de un do a un sol, por ejemplo estamos haciendo una quinta, para moverse en ese intervalo pues hay que tener flexibilidad en el labio, para esto se utilizan además de eso el control del flujo del aire ¿verdad? y también se utiliza la posición de la lengua, son tres factores que intervienen en la ejecución de la flexibilidad. Ok maestro, siempre con esto de la flexibilidad a todos los vientos, en especial trompetas, trombones ¿verdad? que trabajamos boquillas circular, ¿en qué nos beneficia, para qué nos sirve trabajar esta flexibilidad? Bueno, personalmente te puedo decir de que siento que estos ejercicios de flexibilidad me ayudaron a mejorar mucho la calidad de sonido ¿verdad? a mejorar mucho el control del flujo del aire ¿verdad? porque es parte fundamental del estudio ¿verdad? entonces yo diría que ayudan ¿cómo lo puedo decir? a mejorar principalmente la calidad de sonido. A ver, vamos a pasar a la etapa práctica, no podemos tener solo teoría sin práctica, ¿qué ejercicios nos recomiendan? ¿algo que tú hagas en tu rutina que nos puedas recomendar? Bueno, eh, podemos hacer ejercicios utilizando las siete posiciones de la escala cromática ¿verdad? y nos podemos mover en intervalos, eh, usando notas ligadas ¿verdad? yo recomiendo hacer la flexibilidad utilizando la nota ligada para lograr un control del tubo del aire ¿verdad? el elevar flexibilidad en el ávito ¿verdad? y hacer uso también de las siete posiciones. Entonces podríamos hacer por ejemplo comenzando de una nota solo ¿verdad? y podemos ligarlo a una nota 2 ¿verdad? inicialmente podemos hacerlo lento ¿verdad? y posteriormente pues podemos ir haciéndolo en blancas, podemos ir haciéndolo en negras ¿verdad? y utilizando las siete posiciones. Podemos hacer el ejemplo de las siete posiciones. Podemos hacer el ejemplo de la zona A medida que vamos avanzando en el ejercicio podemos hacerlo de una manera más rápida o incluso podemos combinar otros intervalos, los más amplios. El tema de la flexibilidad, maestro, no es solamente porque los jóvenes lo están buscando solo para notas agudas. ¿Lo recomienda usted para notas agudas? Sí, como te digo, ayuda mucho a tener una comprensión de cómo funciona mi cuerpo a la hora de ejecutar el instrumento. Tener más conciencia de ese flujo de aire, tener más conciencia de la posición de mis labios, tener más conciencia de la calidad del sonido que usted pueda tener. Estos ejercicios yo los recomiendo hacer suaves, tocarlos suaves, tocar los pianos. Entonces de esa manera buscamos más esa calidad de sonido. Porque tenemos que lograr calidad de sonido con un volumen bajo. Entonces recomiendo hacerlo a un volumen bajo. A un volumen bajo. ¿Sería de incluir este ejercicio en la rutina de calentamiento previa a revisar ya nuestro pencil de música ya propio diariamente? Sí, tiene que ir parte, importante la flexibilidad para manejar esos intervalos amplios a la hora de tocar y que se escuche fino cuando estamos tocando. Que no se escuche que nos cuesta dar esa nota, que no se escuche forzada esa nota. Entonces sí, yo lo considero indispensable. Todos los ejercicios, articulaciones, digamos de que esta flexibilidad podría ser parte del fraseo en una pieza, que es muy importante. Tiene que escucharse fluido. Entonces sí, tiene que ser parte de un estudio, de una rutina de escribir. Bueno maestro, gracias. Con esto terminamos. Y creo que para todos los amigos del canal, muy contentos de tenerte. Igual gracias por tus consejos. Creo que estaremos muy pronto de nuevo ahí grabando algo más. Bueno, muchas gracias por ayudarnos. Gracias. 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 Gracias.